Hace 2 o 3 días, más o menos, hice el video de los mejores brawlers por calidad Y lo que más me han estado pidiendo es que traiga este video Los peores brawlers por calidad Bienvenidos al canal, si les gusta este tipo de contenido, lo más importante de todo Ir al botón de abajo, suscribirse Nunca lo digo, pero vamos a sumar algo nuevo Activar la campanita ¿Qué más? Comentar Importante, comentar que estoy haciendo videos en base a lo que ustedes me piden Código de creador Kamanus Y ya que estamos ahí cerca, apretamos el botón de me gusta Y con eso, nada, un día Complicamos con todo, escuchen Video del día de los peores brawlers por calidad Este video fue mucho más difícil de hacer que los mejores En serio Hay calidades que no tienen brawlers malos Bueno, brawlers malos Lo voy a decir Lo voy a decir antes de que me reganen en los comentarios Todos los brawlers son buenos, hay que saber usarlos Punto final Ahora, vamos al plan B El plan B es que existen los metas Cada vez que hago un video sobre brawlers malos En teoría Tengo que explicar esto Existen los metas Y los metas hacen que ciertos brawlers estén más fuertes Y ciertos brawlers estén más débiles Un meta es Que brawlers han sido buffeados Cual nerfeados Que mapas están en rotación Y todo este tipo de cosas Que para ver que brawlers se benefician Básicamente es eso Bien Pasemos al juego Acá estamos en el juego Donde vamos a ir Jelly la considero Brawler de línea de progreso Línea de progreso Cero copas Pero de línea de progreso Vamos a ver de los brawlers blancos O de línea de progreso Cuál es el peor Y fíjense ¿Cuál puedo decir que es malo acá? Ninguno Están todos fuertísimos Todos fuertísimos Después de pensarlo un poco yo En la lista de los peores brawlers Peores entre comillas Lo puse a Colt A Brock Y a Dynamek Y Brock está fuerte ahora Porque lo puse un poquito por la dificultad Justamente se lo voy a comparar con otros brawlers Por ahí prefiero usar otro tipo de francotirador Como Bea O O B O Dios No puedo grabar chicos disculpen Estoy grabando Ahí va Como B O Como Piper Ok Pero estamos hablando por calidades Y si lo Me refiero a calidades No quería decir que un peor sea malo Sino que comparado a Tick A 8bit A Ems Por ahí Los relego un poco Con cual me terminé quedando Después de discutir un poquito con otros jugadores Con Colt Y por qué me quedé con Colt Punto 1 8bit Termina Resolviendo gran parte de lo que hace Colt Teniendo más vida Y teniendo Un ultimate Que asista a los compañeros Con lo cual Lo estamos relegando un poco Ante otro brawler De la misma calidad Por eso pierde posicionamiento En segundo lugar Porque Colt Es un personaje Que se fortalece mucho Cuando tiene los star powers O sea Cuando está en nivel 10 Pero hasta nivel 9 Ni tiene una velocidad Que lo destaque Ni tiene un rango Que lo destaque Comparado a otros francotiradores Con lo cual Perdería en esas dos áreas Es por este motivo En particular Sumado a la cantidad De skill que requiere Porque requiere Skill tanto para Ataque común Como también para star power Como para ultimate Por ejemplo Brock requiere skill Para ataque común Pero el ultimate Es mucho más fácil De colocar Entonces justamente La complementación De la necesidad De star powers De dificultad de uso Y también de que Su propio roll Es reemplazado Acá mismo Porque estamos comparando Solamente con los de su categoría Con los de su calidad Acá mismo su roll Puede ser reemplazado Por Brock O por 8 bits De una forma muy directa Por el tipo de disparo Linealmente O sea Básicamente Es un replacement lineal Justamente por este motivo Decidimos que Colt Lo podemos poner Como el peor brawler De esta cantidad Sin ser un brawler malo Lo aclaro Pasemos a la siguiente calidad Y estamos acá con los personajes raros O especiales Y en los especiales Claramente no puedo poner Al primo y a Rosa Que están fuertísimos Y la verdad que acá Poco Es un personaje Que coordina muy bien Con todos los tipos De combos que hay En personajes agro Entonces Realmente se usa muchísimo Pudiendo utilizarse Y complementar también Estrategias dentro de Atrapajemas Dentro de Atraco Se utiliza Lo podemos usar en Brawl Ball Ahora Si vamos a Barley En sí mismo La verdad que se queda Un poco más restringido Y A Barley mismo Lo comparo con 8 bits Por qué lo voy a comparar Con 8 bits Lo comparo con Brawlers de otra calidad Y también queda relegado Ahora Qué es lo que pasa acá Importante Lo tengo que comparar Con la misma calidad Y si lo comparo Con Poco Rosa y el primo Claramente Barley Si es el personaje Que a mi parecer En especiales Quedaría en el cuarto lugar Pasando a Super especiales Acá se pone un poquito Un poquito Más peleado Claramente En super especiales Hay dos personajes Que no podemos poner En la lista de los peores Que son Darryl Y Carl La verdad que no Ahora ¿Cuál es el peor super especial Entre Rico y Penny? Actualmente Podría decir Que si lo comparamos En skill Lo pondría Rico Pero el peor personaje De los super especiales Tiene que ser Penny Y explico por qué Penny Penny No es tan relevante En la línea Como lo pasa A ser Rico Si es verdad Que hace una cantidad De sonido Muy importante Debido a su mortero Eso es cierto Tiene un sonido Muy importante Pero Rico Te gana la línea Un rico Bien jugado No pierde La línea Tiene la capacidad De rango Altísima Daño altísimo Y de poder Disparar Estando cubierto Justamente Debido a lo que son Los rebotes Claro que requiere Un skill muy alto De hecho De todos Los super especiales Es el del skill Más elevado Es cierto eso Pero es imposible Ponernos en el último lugar Ahora Darryl lo pondría Como el mejor Actualmente La verdad que está Fuertísimo Y Carl está muy cerca De Darryl Esos dos no los discuto Penny queda un poco Relegada Con lo cual Mi ubicación sería Darryl Carl Rico Penny Vamos a los épicos A ver Épicos ¿Qué tenemos? Pam Piper Bibi Frank Y B Sí Miren Acá es increíble Pero en el último lugar La voy a poner a Pam Un personaje que históricamente Ha estado en el primer lugar Y no en el primer lugar De la calidad Como estoy viendo ahora Sino que en el primer lugar De todos los Brawlers Mucho tiempo fue El Brawler por excelencia El mejor de todos Empezó a sufrir Con la incorporación del genio Es verdad Pero después Los diferentes cambios Que tuvieron Dejaron a Pam Muy relegada Hoy Piper está Está mucho mejor Como Mid Está mucho mejor Jessie Con el buff que tuvo Está mucho mejor B Está mucho mejor Genio Entonces Ha sido tan relegada Que la tenemos que poner En el último lugar Y mencioné a Piper Y a B Porque aparte son de la misma calidad ¿Entienden? Después Piper La verdad que está bastante fuerte Honestamente Y Frank Ok Yo en el último lugar Lo competí Entre Frank y Pam Pero vayan a ver Hoy por hoy Como está Frank Tiene un winrate Altísimo Claro Se usa En una cantidad De mapas Un poquito reducida O de modos de juego Pero donde juega gana Pam Ni siquiera tiene Modos de juego estables Porque el que El que dominaba Pam Era el de zona restringida Y sin embargo Lo acaban de sacar Porque se acabó No quedó como modo fijo Entonces incluso Queda más relegada Pam aparte Tiene una dificultad más Que si se dan cuenta En el gameplay Que estoy mostrando La primera mitad del gameplay La jugué con auto aim Y la segunda mitad del gameplay La jugué apuntando Y quiero que vean la diferencia Todo el mundo dice que Pam Es un brawler auto aimer Estoy muy en desacuerdo Pam es un brawler para apuntar No es un auto aimer Como auto aimer Es muy fácil esquivar ¿Entienden? Tiene un buen rango Pero no es un rango Super mega francotirador Tampoco tiene una cantidad De daño muy fuerte Si no estás apuntando Porque tiene que pegar Sus nueve balitas Sus nueve tiros Sus nueve tuercas O lo que sea que tire Con lo cual Si no hacemos auto aim La movilidad Puede hacer que O no te pegue O te pegue uno solo De los golpes Que no es mucho daño ¿Entienden? Lo que digo Entonces realmente El hecho de requerir aim Que no es un auto aimer Como suelen decir Para mi Pam No es un auto aimer El hecho justamente De que hoy haya Muchos mejores mids Mismo de la misma calidad Como B y Piper La verdad Realmente le han relegado Muchísimo De pasar a ser Uno de los mejores Brawlers De todo el juego A podríamos decir Actualmente El peor De la calidad épica Y ahora vamos A una calidad Que no me costó Nada de decidir Que es la mítica La mítica pone En top 1 Una lucha entre Max y Senior P En top 2 Una lucha entre Geno y Tara Pero claramente El peor brawler actual De los míticos Es Mortis No solamente porque A ver Voy a hablar una cosa De verdad De Mortis Es el peor brawler que uso Nunca tuve la paciencia De dedicarme a estar a Mortis Lo llevé a 500 copas 550 creo Y lo dejé ahí Porque no le tuve paciencia Es un brawler que requiere Según los jugadores pro De Mortis Que les he preguntado Me dijeron que con 3-4 días De dedicarle full time Mortis Lo dominás Quizá no como un pro Pero lo dominás Todas las técnicas Movimientos Y zoneos Pero bueno Un tema aparte de eso Importante ¿Por qué lo pongo último? La verdad es que El señor Paymax Hoy están fuertísimos La verdad es que Tara Ha multiplicado mucho Su nivel de uso Muchísimo Y tiene un win rate Muy alto Tara Genio requiere mucho skill No es como el genio original El genio original Que de hecho Creo que es donde Squashy carrilió Utilizándolo Creo que en la Dreamhack Si no me equivoco Era fuertísimo El original Tenía un rango Increíble Increíble Y después terminó Con un ultimate Prácticamente auto aimer El ultimate Era mucho más ancho Y mucho más lejos Llegaba Con lo cual Agarrabas a cualquiera En cualquier lado Todos los juegos Los definían los genios Y se había vuelto Criminal Después De hecho Justamente por eso Peeper se vuelve Relevante Peeper era el único Brawler que le podía hacer Contra al genio En aquel momento Pero que paso Aparece Aparece Justamente el nerf Al genio Y queda como En un tercer lugar Y si Siempre hay una disputa Después entre genio Mortis Y Tara Aparecen Maxis Y nerpe Dominan completamente A los míticos Y Mortis Nunca más Tiene una mejora Entonces Es un personaje De alto skill Que no tiene un modo de juego Que lo caracterice Porque es mentira Que es bueno en Brawl Ball Si no vayan a ver Los win rates Y vayan a ver también El competitivo No se usa En competitivo No se usa Mortis Para Para Brawl Ball Es nada más Del Adder Y de hecho Hablando con Sar Después que Sar Me dijo que a partir De mil copas No pullea con Mortis Lo puede llevar A Mortis A rango 35 Si Obvio Pero supongamos que El está ayudándome A mi Por ejemplo A subir un Brawler A rango 35 Supongamos No usa Mortis Porque no es rentable En esas copas Los jugadores son muy buenos Y Mortis Termina perdiendo Entonces Mortis De hecho es un personaje Que hoy por hoy Te lo pondría Al fondo de la tabla No solamente los míticos Sino que al fondo general No hay un modo Que lo caracterice Ahora no Porque desde que Dicieron el nerf A la movilidad Con el balón Con la pelota Tampoco terminó Siendo a nivel competitivo Competitivo el personaje Justamente Si le vuelven a dar Esa habilidad Ahí si Ahí lo vamos a ver A Mortis Muchísimo de vuelta Que quiere decir Cual fue el nerf Antes Disparar el balón No te consumía Una munición Con lo cual La movilidad de Mortis Dentro del mapa Era absoluta Ahora Cambió eso Ahora ya hace unos meses Cambió Y si te consumen munición Con lo cual Sino un nerf importante A Brawl World Y por ese motivo Lo ponemos en el último lugar De los míticos Y pasando a los legendarios No me costó mucho decidirlo Ya lo sabía Pero el orden que voy a poner Es mejor Sandy Después Spike Después Crow Y en último lugar A uno de los personajes Que han dominado Por mucho De los juegos Que es León León cuando salió Era el top 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 De hecho Spike fue el mejor Personaje del juego En todos los tier lists De la historia Hasta que apareció León Y León se lo quitó Y León lo tuvo Hasta que apareció Rosa Y Rosa lo quitó León Pero la verdad es que León Entre los nerfs que tuvo Que fueron bastante relevantes Y la aparición Y buff Que tuvieron sus compañeros Realmente en la actualidad Dentro de lo que son legendarios Aquí en último lugar ¿Quiere decir que es un mal personaje? No Pero si necesita un buff Porque también debe ser No, no me puse a pensarlo Pero debe ser También uno de los 5 peores De todas las categorías Todas las calidades Honestamente si lo digo Porque Si lo ven En competitivo Ha desaparecido completamente Ustedes para saber Cuál es el peor Deberían analizar Precisamente competitivo Y después necesidad De Star Powers Por general son esas dos cosas Las que evalúan En un tercer lugar Se tiene en cuenta El skill Porque si lo tenemos en cuenta No solamente para ambiente competitivo Sino que para ambiente De push El skill hay que evaluarlo Pero si hablamos nada más De competitivo Y si el león ha perdido Muchos puestos Y acá No podría perder A ver Sandy domina en todos los modos Es fuertísimo Sandy Por el último que tiene Incluso Incluso Sin Star Power Con Star Power Es criminal Spike Requiere skill Si Pero Te gana la línea Es como un ricochete Es como un rico Perdón Ricochete nada más que con Francia Como un rico Te gana la línea Crow No domina ningún modo de juego La verdad que no Pero Se puede utilizar en todos los modos de juego Y la verdad que con bastante eficiencia O sea Si vos tenés un Crow En el equipo Sabés que no está mal seleccionado Te va a servir Quizá no es la mejor opción Pero tampoco es la peor Te va a servir Ahora El león Honestamente En el rol que cumple Hoy Hay mejores brawlers En un rol de agro Hoy hay mejores brawlers El propio Darryl Se quiere un asesino Agarra a Darryl La verdad es esa Se quiere un asesino Agarra a Darryl Entonces En su propio rol Ha perdido mucho Y eso le pone en desventaja Comparado a los otros Legendarios Pasemos a cámara completa Chicos Estos top Están basados En mí Y en las consultas Que hago con jugadores pro La verdad que es esa No quiere decir Que sea La verdad absoluta Del mundo ¿No? Pero si tiene cierto fundamento En base al competitivo ¿No? Los brawlers que se usan Y no se usan en competitivo Ustedes me podrían dejar Su propia lista en la descripción A ver si están de acuerdo conmigo O no Y ponerlo abajo Sé que Por ahí acá viene un amante De León Y me dice No León es el mejor del universo Te puede gustar mucho Honestamente Pero realmente considero Que en el meta actual En el meta actual Va a cambiar eso O sea por ahí Cambio de balance Ajusta Stuck Y León se vuelve criminal de vuelta Pero en el meta actual De los legendarios Lo veo como Creo que el más flojo Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau chicos Porque aparte Que casi lo olvido Si hablamos de Habilidad especial de invisibilidad Sandy lo tiene Y se lo otorga a los amigos Así que hasta en su propia Star Power Pierde con otro legendario Chau chicos Soy Kamanus Por todo su apoyo Yo lo estoy logrando Poco a poco Sé que me iré superando Seguro en CR Me verás jugando Soy Kamanus Te agradezco a todos Mis seguidores Ya somos más de Cien mil suscriptores Algún día Sé que seremos Millones Quédense 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 to